Farmer in the Dell, the farmer in the Dell, hi-ho the dairy-o Bueno, empezamos con la grava de carrera de cigüeñas. Empezamos, empezamos a ver, jóvenes, jueces, ayúdenme. Hay que tener cuidado. Adiós, adiós. 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 Adiós, adiós. ¡Qué rasgo! ¿Qué cosa? Adiós esa palabra. ¿Solfie? Sí. ¿Por qué? Tenemos que pagar. ¿Es para nosotros? El día del estudiante, es por el día del estudiante. ¿A poco viste? Sí. Esa es la foto. Claro que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¿Qué grabo? ¡No! ¡El audio! ¡El audio! ¡Eso se escucha! ¡Espero que se escu... ¡Es video! 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 ¿Le tiraste el agua? Estaba esperando que alguien agarre una cubeta por fin y me la echara encima. ¿Tú solo te la echaste? ¡No! Es una de programación. Para pasar a los cuartos de final. ¿Es de programación, señor? Nadie te juzgue, nadie te juzgue. ¡Zomego! ¡Destrózalo! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Si le rebotan! ¿Le rebotó? ¡No! ¡Sale! ¡Ada rojo! ¡¿He cansado? ¡Eee! ¡Eso! ¡Eso! ¿Quién está cantando? ¡Eso! ¡Eso! ¡La mía! Bien coordinados